Música Son las máquinas que a veces El presidente de la república Yo funciona ahorita con generador Por ejemplo Muchas gracias Señor presidente, la acaltación del agua en estos momentos es de la parte del río. Viene del río mediante una motobomba de dos pulgadas. La motobomba está operativa. En cada llave de salida arroja una salida de 15 litros. La motobomba está operativa. La motobomba está operativa. La motobomba está operativa. Vamos a ver en la parte de adentro. Tiene la capacidad de poder generar energía eléctrica para 20 o pocos. Ya el día de la noche vemos una prueba preliminar y hoy día usted va a tener el honor de un equipo de sonido, entre otros equipos menores, soles mensuales. Imagínense, con un kit que esto no llega ni a 20.000 soles, podemos generar energía eléctrica de manera eficiente, con una vida útil de 25 años. Las baterías lo cambiaríamos cada 10 años y podríamos generar un tremendo ahorro al Estado peruano a través del aprovechamiento de la energía solar. Entonces, este es el módulo básico que hemos instalado. Ahora yo le invito para que pasemos a la parte de la calle fuerza. ¿Este es para el tambo o para la calle? Para el tambo. Para dirigirme a usted y de repente a petitorio. El día de ayer he tenido la oportunidad de conversar con muchos pobladores. Tuve la suerte de almorzar. Vamos a comunicarles a toda la población de que nosotros estamos ahora mismo haciendo... ...de nuestro tambo. Una vez más está el presidente de la República, profesor José Pedro Castillo Terrones, quien pues... ...de nuestro tambo. Gracias. 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 Para la niña, para la niña. Inicial, acá está uno de tres añitos. Gracias. Queridos compatriotas, hermanos caciques, dignas autoridades, queridos compatriotas que me acompañan, hermanos y hermanas, yo no podía hacer una visita y volver a Palacio y cruzarme de brazos. Cuando tengo a un niño que clama ser atendido, a un padre de familia que necesita ser atendido a nivel de la educación, a nivel de la agricultura, a nivel del tránsito, es lamentable tener una comunidad fronteriza abandonada por el Estado, abandonada por el gobierno. Pero sí, hoy estoy aprendiendo algo muy importante de ustedes y eso no la voy a olvidar nunca. A pesar del abandono del Estado, a pesar del abandono del gobierno, ustedes encarnan el verdadero patriotismo. Ustedes encarnan el verdadero valor, la verdadera razón de ser peruanos. Y lo felicito. Yo sé lo que tienen, la indignación que tienen por dentro, las arrugas, los callos que tienen ustedes. Los años que han pasado no han sido en vano, porque lo han dedicado a su familia, a su comunidad, a esta patria. Y eso le corresponde al Estado, le corresponde al gobierno. Yo vengo también de una comunidad similar, que está en la sierra. ¿Cuántos pares de yanques habremos terminado nosotros haciendo comisiones para ir al municipio que nos atienda? Nunca nos atendieron. Igual hemos hecho yendo a la provincia, a la región. Pero si hemos encontrado a funcionarios, cruzado la pierna, y en funcionarios que tienen a su secretario o secretaria, que no le da la gana ni siquiera responder el teléfono y ganando un sueldo y no atienden a la población. Eso tenemos que cambiarla. Hay muchísimos funcionarios en el Perú, que aparte que no conocen el país, no les da la gana de servir al país. Y si no están para servir el país, entonces ¿para qué están? Hay que corregir esas cosas. Y por eso es que estamos acá. Estamos acá con nuestros ministros. Y pero desde acá, no es que hagamos el esfuerzo, sino que estamos en la obligación como gobierno. Vamos a hacer un consejo descentralizado en Putumayo, traiéndolo a todos los ministros para que vean las necesidades, con la finalidad de que se atiendan las necesidades del sector agrario. Veo con tanta preocupación y con tanto sueño el tema de la carretera. Ayer, en la noche de ayer, juramentamos al nuevo ministro de Transportes, que está muy ligado al Ministerio de Defensa. Y cuando hemos hablado en el despacho, hay el desprendimiento y la buena voluntad de este ministro de acercar el Estado a la comunidad a través de la unidad de estos tramos carrosales. Y cómo no pensar en la educación de nuestros hijos. Nuestros hijos terminan en la primaria y no saben a dónde van, porque no hay presencia del Estado. Vamos a priorizar o un instituto o una escuela de educación superior para la zona de frontera con Colombia, porque es necesario que nuestros hijos tengan igual oportunidades. El derecho a la educación tiene que ser un derecho constitucional. Estoy acá con nuestra Ministra de Agricultura, que hace pocos días está al frente de la gestión, pero conoce, sabe que tenemos que sacarnos los zapatos y tenemos que ir a la chacra, que tenemos que estar donde está la necesidad. ¿Y qué de usted, señora Ministra, estamos disponiendo para que usted lleve la necesidad de estas comunidades? ¿Qué cosa produce? ¿Qué necesita? Si necesitan un trapiche, una procesadora para la chancaca, una apiladora para el arroz, eso no hay que dudarla, hay que apoyar a la comunidad, hay que estar del lado del agricultor, hay que estar del lado del campesino, porque ¿de dónde llevan los frejoles? ¿Cómo se alimenta la comunidad? Hemos sido con su representante, con la comunidad, y espero lo hagamos con ustedes, para que las necesidades que tienen ustedes también, al menos podemos mediar en lo inmediato. Pero hay el compromiso nuestro, que en las próximas semanas vamos a venir a recorrer el Putumayo, para ver, a visitar los centros poblados, para ver, a venir a visitar cuál es la necesidad de cada uno de los centros poblados. Cuente con nuestro compromiso, nosotros estamos hechos de eso. A nosotros no nos preocupan los titulares, no nos preocupan las cosas, nos preocupa el país, nos preocupan los dirigentes, nos preocupan todas las familias del país. Porque las personas que venimos del sufrimiento, que venimos de la adversidad, sabemos cómo nos comemos un pan, y lo hacemos con el sudor de nuestra frente. Nosotros que nos hemos criado en la chacra, que sabemos cómo hay que alimentar a nuestros hijos, solamente esa persona se entiende en la necesidad. Hemos venido, dejado algunas posibilidades, los paneles solares, hemos dejado el día de hoy algunos medicamentos, nos hace falta acá, inmediatamente dejar operativo, por ejemplo, un centro policial, para el control también, que corresponde hacerlo. Y vamos a ver de qué manera, a través del Ministerio, a través del Ministerio del Interior, vamos a hacer efectivo inmediatamente esas cosas. Ahora, hemos dejado algunas cosas inmediatas, y hemos trasladado algunos ministerios, que voy a dejar en uso de la palabra de ellos, porque a medida de que cada ministerio tiene la responsabilidad de atender las necesidades, no es porque sea ministro, ni yo porque sea presidente, sino porque es su derecho de ustedes, porque es su derecho que le asiste a la comunidad, le asiste al pueblo peruano. Entonces, vemos que hay la necesidad de tener la energía eléctrica. Hay que, en todo caso, explicarles sobre la presencia del grupo de los paneles, que llegue a la comunidad, que hay que asociarnos, ¿no? Y debo decirles con gratitud también, que nuestra presencia en la ONU, nos ha servido también para encontrarnos con el hermano presidente de Colombia, el hermano Gustavo Petro. Y hablamos de estas zonas. Y hay un compromiso para levantar el teléfono y llamarle también al hermano Guillermo Lazo para que los tres presidentes hagamos una presencia acá, los tres presidentes, y vengamos a visitar en estas zonas. Y ver el desarrollo integral. Y no miremos la frontera, sino miremos al pueblo. Miremos los polos de desarrollo en conjunto. Ecuador, Colombia y el Club. De eso se trata. Hacer realidad las fronteras vivas. Hacer realidad el desarrollo. ¿Y cómo no hacer el desarrollo donde hay una comunidad tan sana, tan limpia, que no está pensando en otra cosa, sino está pensando en sacar adelante a su comunidad, en trabajar, en educar a sus hijos? Pensar en el desarrollo. Y en cuanto al magisterio, yo sé, y siento en carne propia la he vivido, la he vivido. Voy a tomar en cuenta ese tema fronterizo concerniente al Brian para que nuestros maestros tengan la posibilidad inmediata de cristalizar a través del Ministerio de Educación. El tema de salud también me preocupa. Vamos a venir nuevamente, en todo caso, a enviarla al Ministro de Salud para que, incito, conozca y tenga una lectura real de las enfermedades que ocasionan y que causan muchos daños a nuestra comunidad. Quisiera que le escuchen a nuestro Ministro para que lo conozcan y ver también de qué manera yo voy a retomar la palabra al final que hablan nuestros ministros para dejarnos también algunas tareas inmediatas, no solamente como gobierno, sino también como comunidad. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ustedes como pueblo, nosotros como autoridades, como decía ese viejo, una mano lava la otra y las dos lavan la cara, ¿no? Entonces, vamos a empezar por nuestro Vice Ministro. Bueno, vamos a traer a, vamos a dar a la palabra a nuestro Vice Ministro del Ministerio de Energía y Minas. Luego, nuestra Ministra de Desarrollo Agrario, nuestro Ministro de Vivienda, nuestro Ministro de Comercio Exterior. Y va a cerrar esta participación nuestro Canciller, que me acompañó también a las Naciones Unidas. para que sepa qué estamos haciendo, porque a pesar de que nosotros hemos ido allá a participar y hemos lanzado un lenguaje de unidad, hemos lanzado un mensaje de tranquilidad y qué vamos a hacer por nuestro país. Para el día de ayer, ya nuestro Ministro de Relaciones Exteriores, ya está citado al Congreso de la República. Nosotros tenemos una agenda por el país. Nosotros tenemos una agenda para el Perú. Y una de esas agendas es atender a las comunidades como estas comunidades. Esta semana vamos a recorrer el resto de las fronteras del país. Tenemos pendiente llevar a cabo un gabinete nacional con la hermana República de Chile, con la hermana República de Bolivia. Por situaciones de agenda, ambos tuvimos el interés de encontrarnos en Estados Unidos con el presidente de la hermana República de Brasil. Pero está pendiente una reunión inmediata con la finalidad de que los pueblos fronterizos con esta frontera más larga que tiene el país con Brasil, también tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos, el mismo trato, también como lo tiene esta comunidad. En ese marco, es nuestro Canciller el que les va a dar algunos detalles. Pero queda claro de que en esta segunda oportunidad que estamos viniendo, asumimos mayor compromiso porque tenemos otras comunidades, otros centros poblados, otras deudas que pagar, que la tiene que pagar el Estado, porque es su derecho constitucional. Y vamos a llevar no solamente su demanda, sino vamos a llevar su contacto de ellos, su número telefónico, para que tengan ellos contacto directamente con los ministros y sean atendidos la próxima semana. Entonces, cuando me gustaría compartir más tiempo con ustedes, pero debo decirles de que veo con mayor urgencia tener la presencia del Ministerio de Transportes acá. Vamos a enviar de inmediato una comisión del Ministerio de Transportes para ver el tramo de esta carretera que hace bastante falta, y espero de que a la hora posible. Y lo que debo concluir diciéndoles es algo importantísimo. Desde acá, este suelito, este suelo patrio, de este rincón peruano, debo hacer un... expresar mi más cordial y patriótico saludo y mi felicitación a las Fuerzas Armadas del Perú. Las Fuerzas Armadas del Perú es... es un baluarte nacional, es una razón de ser de la misma patria, y de verdad, el Perú los debe, el Estado los debe mucho a ellos. y hago un llamado a la juventud desde acá, que vamos a abrir los espacios, las motivaciones, y hacerla más atractiva a nuestro... a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestro Ejército, a la Marina y a la FAP, para que los jóvenes tengan estos espacios también en la formación, y se insertan en ellos. Y el Estado, no solamente garantice un buen rancho, una buena propina, sino también garantice a este joven, que viene de una familia humilde, de cualquier rincón del país, para que ejerza también, sirviendo a su patria, una profesión. para que cuando concluya su servicio militar, ya no regrese como un simple ciudadano a su comunidad, sino salga a servir a su patria, como profesional, porque de eso se trata, hacer de cada ciudadano un hombre útil al pueblo, un hombre útil a la sociedad, un hombre útil a su patria. Y por eso, también debo decirles de que lo que hemos compartido el día de hoy, algunos módulos, algo inmediato para nuestros niños, que les va a servir para que ellos sigan motivados para estudiar, corresponde también hacerlo al resto de los centros poblados, y voy a tomar en cuenta inmediatamente el tema de la escuelita, que está en malas condiciones para que a la brea posible el Ministerio de Educación no solamente tome nota, cartas en el asunto si no la reconstruya inmediatamente, porque la educación, imagínense, estimados compatriotas, si 15, 20, 30 años atrás los gobiernos que pasaron administrando al país le hubiesen declarado en emergencia la educación peruana y le hubiesen dado el presupuesto a la educación peruana, el presupuesto que corresponde, no tuviéramos jóvenes y no tuviéramos ciudadanos frustrados, no hubiesen abandonado su tierra e ir a buscar mejoras en las grandes ciudades y que hoy forman los grandes cinturones de pobreza y que son presa fácil de la delincuencia, de otros vicios de la sociedad y que hoy tenemos que nosotros hacer malabares para luchar contra ellos. Fuese distinto este país si hubiesen habido gobiernos que de verdad sientan como un hombre que vive en esta comunidad, como el ciudadano de a pie, como el dirigente, el cacique de a pie, que si de verdad hubiese encarnado de que la educación no tiene que ser un cachuelo, la educación no tiene que ser una discriminación, tampoco un privilegio, tiene que ser un derecho constitucional del pueblo. A eso apuntamos, de eso hemos venido y por eso es el encargo que ustedes nos han traído acá como ciudadanos. Corresponde entonces al gobierno dejar en manos de las comunidades no políticas de gobierno porque muchas veces ha llevado un gobierno, ha llegado a administrar el país y el que viene deshace a lo que hizo su antecesor. Esto no sirve, lo hago de nuevo. Entonces corresponde dejar las bases para que en el Perú dejemos a un lado las políticas de gobierno y tiene que instaurarse las políticas de Estado. Que la educación, cualquier gobierno que sea, tiene que ser atendida. Que la salud, cualquier gobierno que venga, se tiene que seguir impulsando y dándole ese derecho. Que la agricultura, ustedes que están acá donde no hay una carretera, imagínense a pesar en pueblos donde hay carreteras, miren cómo, en qué condiciones están esas carreteras. En pésimas condiciones. Entonces, falta la presencia del Estado y en ese marco debo reafirmar el compromiso que no va a ser la segunda vez que vengo acá. Vamos a venir siempre y ratifico el compromiso de traer al resto de ministros con la finalidad de que miremos la frontera del país y la otra tarea que nos queda es hacer un llamado. Desde acá invoco y hago un llamado sano, un llamado de amistad, de hermandad y de compromiso a nuestro hermano presidente Gustavo Petro y al presidente Guillermo Lazo que agendamos y nos encontramos en este lugar tan importante para impulsar el desarrollo trinacional, el desarrollo fronterizo al lado de nuestras comunidades, al lado de nuestros pueblos, impulsando el verdadero desarrollo. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Necesito su teléfono para tomar contacto con los ministerios. Muchas gracias. Un instante o el reclutante se agarra de esto ponemos algo abajo para que pueda y el más menos de cutrilla o de rodilla. Claro. Porque es ocho y bueno. ¿Qué es la esposa? Esta es la esposa. ¿Qué es la esposa? ¿Qué es la esposa? ¿Qué es la esposa? ¿Qué es la esposa? Recién. ¿Tenido? No, bueno, señor. Entonces tenemos que vivir. ¿Qué es la esposa? ¿Qué es la esposa? ¿Qué es la esposa? ¡Gracias!